¿Cómo dice el dicho? ¡Diez años contigo! Prefiero deber dinero... ...que no favores. Así es, familia del dicho. Yo soy Nuria Gil y estoy muy contenta de estar por segunda ocasión con nosotros. Paola Dives, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, Paola. Pues aquí sufriendo un poquito por el clima, pero la verdad es que... Sí, ya se frío. Ahí vamos, ahí vamos. Mientras no llueva, todo está perfecto, ¿sí o no? Claro que sí. Oye, Pau, queremos que nos platiques un poquito acerca del personaje que interpretas en este capítulo, que lo tienen que ver porque trata de temas bastante fuertes y temas que nos pueden pasar. Claro, y sobre todo temas que se están viviendo actualmente y seguido, que es el feminicidio. Bueno, mi personaje es Ingrid y es la amiga de Esmeralda, que es la que vive toda esta situación con su novio. La verdad es que yo soy la amiga que la apoya, que sabe que algo en su relación está mal. Y se lo hace ver. Se lo hace ver, no tan directo, sino pues por medio de indirectas. Ándale, porque a veces hay amistades que se entienden así, ¿no? Exacto. Como por indirectas. Y aparte porque pues también ella como que no lo quiere aceptar. Entonces, pues como que es la amiga que cuida la relación, pero se lo quiere hacer pues a ver, ¿no? Claro. Por cuidarla y todo. Y pues creo que sí es algo que pues sí está fuerte y todos tenemos que tener una amistad así. Y pues todos la tenemos, ¿no? Es esa amiga que sabe que te dice la verdad, aunque duela. Y pues al final lo terminas aceptando. Claro. Y creo que hay veces que no nos damos cuenta que tenemos muy buenos amigos, ¿no? Que de verdad nos dicen, oye, la estás regando aquí, oye, cuidado con esta persona, oye, tu novio, perdón, pero siento que te cela mucho, que hay algo malo. A veces necesitamos hacerle caso a nuestros amigos, porque muchas veces cuando estamos en una relación y estamos enamoradas, tú lo sabes, no hacemos caso pero a nadie. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y también saber escoger unas buenas amistades. Exacto. Y sobre todo que se ve diferente desde afuera. Exacto. Acabas de dar al clavo. Siempre alguien lo ve diferente cuando no está dentro de, ¿no? La relación. Por eso es muy importante a veces pedir opiniones y pedir consejos. Y hablando de consejos, Pau, quiero que nos digas un consejo a la familia del dicho que nos está viendo, por si de repente están metidos en una relación que todos le están diciendo, aguas, cuidado, ¿qué hacer? Pues yo creo que si ya son muchas personas y también no te sientes a gusto, platicarlo con alguien, si es el caso de que tengas miedo o te sientas inseguro con esa persona. Y también tomar una decisión y saber que es mejor dejar a la persona que seguir ahí. Así es. Y hay que tener mucho cuidado porque si no actuamos a tiempo, Paola, si no hacemos caso a las buenas amistades, puede llegar a pasar lo que pasa en el capítulo. Sí, que son consecuencias muy graves. Exacto. Pero bueno, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti. Es un placer que no nos llueva y que tengas buen día. Muchas gracias, igualmente. Gracias, y como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a ti.